Yo creo que las críticas negativas siempre van a estar, pero cuando uno es seguro de sí mismo, de lo que vale, de lo que hace todos los días para ganarse las cosas, nada lo va a afectar. Siento que uno tiene que estar muy centrado en este medio, en este mundo, y muchas veces se esconden en cuentas o en comentarios que lanzan en las redes sociales, pero creo que la seguridad que uno tiene siempre es importante. Y utilizar las redes sociales para bien, para impactar, para inspirar. Eso es lo importante de las redes sociales.